Tras 69 años de que existe el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, por primera vez la Junta Erectiva realiza los trámites para adquirir un vehículo. Tuvo un costo de 36 mil dólares y fue entregado la mañana de este martes 26 de enero. La intención es contar con un vehículo que les permita trasladarse a las diferentes actividades que se organizan en los 12 distritos. Realmente este 2020 nos propusimos que en el 2020 el Comité Cantonal de Deportes tenía la gran necesidad de adquirir un vehículo para trasladarse a las diferentes zonas de nuestro cantón con la funcionalidad de llegar a esos lugares más vulnerables o lejos y realmente son 69 años de que el Comité no ha tenido una unidad realmente exclusivamente de nuestro Comité Cantonal de Deportes y viendo que es urgente, es urgente, nosotros ya no podemos andar solicitando vehículos a terceras personas, pagándole a terceras personas, solicitándole a la municipalidad un vehículo para ir a una reunión, para trasladarnos, para coordinar. Efectivamente, esta Junta Directiva tuvimos la visión y el esfuerzo para poder adquirir esta unidad que es exclusivamente para el Comité Cantonal de Deportes. Es un acierto, tanto como parte del Comité, al pensar en tener su propio vehículo para darle soporte a todos los atletas nuestros, como la Administración y el Consejo Municipal, en que el Comité tenga un auto como este que está a las espaldas mías para sus diferentes necesidades, para impulsar el desarrollo del deporte en el cantón y el desarrollo de las comunidades en cuanto a lo que es el deporte, porque recordemos que muchas veces el Comité tiene que trasladarse para lo de los Juegos Distritales, que es un tema que involucra a todas las comunidades, de los distritos y muchas veces no tenían cómo hacerlo, cómo llevar la premiación, una serie de cosas, que involucraba llevar carros personales y todo a un tema que es público, no era un tema personal y entonces hasta cambiaba problemas. Entonces, en este caso ya ellos iban a tener un vehículo oficial en el cual van a poderse transportar y mejorar la logística de lo que es el Comité de Deportes de Pérez Celedo. Esperan en los próximos días realizar la rotulación respectiva.